El día de hoy ya aprobamos en la sesión de Cabildo la donación de un terreno de 20 hectáreas conjuntamente con el municipio de Chignahuapan. Ellos están llevando a cabo también su sesión de Cabildo en estos momentos para poder hacer la donación de este predio a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construyan un centro regional de la Guardia Nacional. Este centro va a constar de cinco edificios para albergar en su totalidad a 900 efectivos de la Guardia Nacional y va a tener también un helipuerto. La finalidad de hacer este centro regional es tener presencia de la Guardia Nacional, va a generar seguridad, confianza, va a generar presencia de la Guardia Nacional en toda la zona, no sólo en el municipio de Chignahuapan y Zacatlán, sino que también de forma regional, pero sobre todo también va a ser un generador de rama económica y un generador de seguridad. Vamos a invertir en los temas de seguridad pública, vamos a procurar que muy pronto inicie los trabajos de la construcción de este centro de operaciones de la Guardia Nacional, el cual va a generar una gran presencia de la Guardia Nacional y eso va a inhibir la delincuencia.